Hola que tal amigos, antes de iniciar, si eres de los que creen el talento dominicano y que podríamos hacer de este canal una gran familia te pido que te suscribas al canal y le des a la campanita para seguir trayéndote más contenido como este y recuerda, tu eres parte del informe Porque ustedes lo pidieron, la competencia más aclamada de la televisión en Latinoamérica está de vuelta República Dominicana se convierte desde ya en el campo de batalla más importante en la historia de la televisión La guerra de los sexos está de vuelta Y yo estoy buscando a la guerrera dominicana que me quiera desafiar Muy pronto vuelve, la guerra de los sexos Amigos, y la guerra de los sexos regresa tras varios años fuera de la televisión pero esta vez será grabado en la República Dominicana con un perfil internacional Así lo confirmó su presentador estrella, Daniel Sarcos ¿Quién vuelve a conducir esta versión junto a una comunicadora dominicana? ¿Quién será esa estrella? Pues aún no se ha anunciado el nombre de la copresentadora que acompañará a Sarcos en esta aventura pero hay rumores en que podría ser la comunicadora y actriz Johnny Estrella Se recuerda que la guerra de los sexos es un programa de televisión venezolano que marcó el inicio del año 2000 pero no solo en ese país sino también en Latinoamérica y el espacio estuvo en puesto número 26 en la lista de los mejores programas del mundo en el año 2005 Con un formato de competencias y juego entre famosos y divididos en equipo de 3 hombres y 3 mujeres fue conducido por Daniel Sarcos y Viviana Gibelli dupla que llenó de emociones y competencias a todo su público Luego de varios cambios en la producción y el talento el famoso espacio finalizó su entrega en el año 2015 Pero la República Dominicana se prepara para recibir ese show televisivo para llevar a los hogares del país y de América Latina toda la emoción y la aventura que vivirán los famosos con los juegos en los que participarán Cabe mencionar que el programa será transmitido por Telesistema Canal 11 aunque se desconoce el horario y el día en que se presentará la entrega Lo cual está en discusión ya que los sábados de 8 a 9.30 se transmite ¡Qué chévere es saber! Los domingos de 7 a 9 Masterchef y de 9 a 11 Chévere Night por lo que lo más probable es que sea transmitido un día de semana a mi entender posiblemente sea de 10 a 11 de la noche Otra cosa que cabe decir es que los productores que encabezarán esta programación serán los mismos que realiza Masterchef en la República Dominicana Este es el informe del momento pero aquí te dejo dos videos que te podrían interesar y te pido que te suscribas para traerte más contenido como este ¡Y recuerda, tú eres parte del informe!